En un contexto de descarbonización de la movilidad, Europa tiene que alejarse de falsas soluciones para descarbonizar el sector del transporte, como es el uso de los biocombustibles basados en cultivos alimentarios o que contribuyen a la deforestación. Sin embargo, tal y como ha demostrado el nuevo estudio de Transport Environment, una federación europea de la que forma también parte de CODES, las compañías petroleras siguen apostando por biocombustibles insostenibles en vez de invertir en tecnologías limpias como puede ser el hidrógeno verde. Por poner un ejemplo, de los 39.000 millones de euros en inversiones previstas hasta 2030 por el sector del refinado de combustibles alternativos, casi el 75% se destinará a aumentar la producción de estos biocombustibles. Además, según este estudio, la demanda de petróleo por el transporte por carretera se reducirá a casi un tercio en 2035 debido al aumento del número de vehículos eléctricos y seguirá cayendo un 5% cada año. Por este motivo, las petroleras deberían pensar que producir hidrógeno verde y combustibles sintéticos para barcos y aviones es mucho más útil y eficiente que seguir apostando por los combustibles insostenibles que ponen en cuestión la viabilidad de la soberanía alimentaria y el futuro de los bosques del planeta.